Trabajadores del segundo juzgado de circuito y civil y del trabajo del gobierno federal continúan en paro laboral afuera de sus oficinas como medida de protesta por la desaparición de 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Virán Román Mojica, secretario proyectista, explicó que esos fideicomisos afectan a la clase trabajadora. De esos 14 están divididos en la Suprema Corte, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral de la Federación. Nosotros estamos prácticamente vendiendo a lo que es los fideicomisos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación en el Consejo de la Judicatura Federal. Ellos están establecidos, en dichos fideicomisos establecen prestaciones laborales que pertenecen no a la Federación, no al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, sino que son integrados por aportaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Llámese Consejo de la Judicatura Federal. Los inconformes aseguraron que no cederán ante las presiones políticas que les imponen los otros dos poderes, como es el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que insistieron en mantener una independencia financiera para el Tribunal Superior de Justicia. La protesta se hace de manera pacífica en las afueras de los juzgados sin afectar circulación vehicular. RTG Noticias, Felipe Zurita.